Hola que tal, yo soy David, bienvenidos a Filo Bravo y hoy vamos a preparar una receta bien selvática Una jalea de cecina, de la selva a su jalea Así que ñañitos, prepárense para esta receta Muy bien, los ingredientes para esta receta son los siguientes 3 plátanos verdes De 3 a 2 tomates 1 cebolla 5 limones 2 ajíes Cecina Culantro Perejil Sal, pimienta y comino al gusto de cada uno Empezamos cortando el tomate por la base, luego lo volteamos y lo cortamos de igual manera Procedemos a cortar y sacarle las pepas, esto para no agregarle la textura que tienen las bolitas de la pepa Luego lo cortamos en tiras delgadas para poder hacer unos pequeños dados Volteamos y seguimos cortando estas tiras para crear unos dados pequeños Y así nos tiene que quedar el tomate Procedemos a cortar las cebollas La cortamos en la mitad, luego la volteamos y la cortamos en tiras, en corte juliana De forma delgada para que podamos tener una buena textura en la ensalada que vamos a preparar para la jalea Luego proseguimos con el ají Cortamos la punta y la colita y lo volvemos a cortar por la mitad Luego lo volteamos y por la otra mitad hacemos otra incisión Luego seguimos haciendo pequeños cortes al ají Ya saben, tengan cuidado con las manos Luego cogemos nuestro culantro, lo enrollamos, hacemos una pequeña bolita y lo cortamos finamente Esto para que el culantro esté bien distribuido en toda nuestra ensalada De la misma manera, hacemos el mismo proceso con el perejil Lo enrollamos y hacemos pequeños y finos cortes Luego seguimos con la vedette del plato, la rica cecina Hacemos unos cortes gruesos Seamos bondadosos con los cortes señores, por favor Y luego los cortamos en cuadrados grandes Esto para que podamos tener unos buenos cortes y seamos bondadosos con las raciones Seguidamente agarramos nuestro platanito verde, le sacamos la punta y la cabecita Y recuerden hacer un corte por la mitad Tener mucho cuidado con este proceso, no queremos sangre Luego para pelar el plátano, agarramos los dedos gordos Introducimos los dedos fuertemente por las incisiones y lo pelamos suavemente Recordar mojar el plátano para no ensuciarse las manos Luego agarramos un plátano y le hacemos cortes diagonales Para poder freír Ahora cortamos el plátano en rodajas gruesas Esto para preparar unos ricos patacones Procedemos a agregar en una ollita pequeña abundante aceite para freír nuestros plátanos Y también agregamos aceite en una sartén para freír nuestra cecina La fritura de la cecina es solamente superficial Para probar que nuestro aceite ya está listo agarramos un plátano Y si burbujea es porque está listo Agregamos nuestros plátanos y empezamos a freír Seguidamente agarramos nuestra cecina y la echamos a la sartén La movemos para que esta se distribuya y vaya botando la grasita que tiene y se mezcle con el aceite Una vez que ya hemos logrado nuestros plátanos Procedemos a retirarlos de la olla Y colocarlos en papel de alzorreño Seguidamente echamos nuestros plátanos que hemos cortado en rodajitas Para preparar estos patacones Al principio solamente tenemos que darle una fritura superficial al plátano Por eso lo echamos y a los 5 minutos o 4 lo estamos sacando Luego con la ayuda de un vaso agarramos nuestro plátano semifrito Y lo aplastamos para formar los patacones Hacemos el proceso con todas nuestras rodajitas Luego volver a echar al aceite Y una vez que ya estén bien dorados retirarlos Recordar que también debemos ponerlo en papel absorbente Para que absorba todo el excedente de aceite Un consejo gente Para poder aprovechar todo el jugo de limón Aplastémoslo antes de cortarlo Para preparar nuestra ensalada Vaciamos en un plato hondo todas las verduras que hemos tenido cortadas Nuestra cebolla, nuestro tomate Y le vamos agregando nuestra sal Recuerden que la sal, la pimienta y el comino Es a gusto de cada uno Si no te gusta el comino No lo eches Si no te gusta la pimienta no lo eches Pero si es fundamental que vaya nuestra sal Luego le echamos el limón que ya teníamos cortado previamente Y con la ayuda de nuestra mano Lo utilizamos como si fuese un colador Para evitar que las pepas caigan dentro de nuestra rica ensalada Luego procedemos a echarle nuestro culantro Y también nuestro perejil A gusto personal prefiero echarle más perejil que culantro Porque lo siento más fresco Luego lo movemos hasta que todo esté bien mezclado Nuestro limón, la sal, la pimienta y el comino Un consejo personal El aceite que está en la sartén de nuestra cecina Echarnos encima de nuestra ensalada En reemplazo de un aceite de oliva o un aceite de girasol Y seguimos mezclando Recuerden siempre probar para ver como va la sazón Así que ahí vamos Buenísimo gente Ahora proseguimos con el emplatado Hacemos una base con todos nuestros plátanos fritos Y luego le echamos nuestra cecina No boten el aceite que tiene en la sartén Porque ese aceite le agrega sabor Así que rociar ese aceite encima de nuestra cecina Para que el platanito y la cecina lo absorban Seguidamente agarramos nuestra ensalada Y le echamos encima de la cecina y del plátano Bien disperso para que todo el jugo lo absorba nuestro platanito Y nuestra cecina Por amarte, por desearte Por último Le rociamos el ají que ya tenemos picado Y voilà Nuestra receta brava ya está lista Bueno gente ya tenemos esta receta brava Nuestra rica jalea de cecina Así que llegó el momento de fuego Vamos a probar y ver que tal ha salido Primero Cogemos una cecina Le ponemos nuestra salsita Lo hemos preparado Y agarramos un potecón A la boca Aprovecho Perdón Buenísimo Muy bien gente Hasta acá la receta brava de la semana Esperamos que les haya gustado Si es que lo preparan No se olviden Mándenos fotos Para ver como les ha ido Y así nosotros poder ayudarlos Y darles tips Les dejamos las redes sociales Del canal abajo en la descripción No se olviden de dar like al video Y compartir para seguir creciendo Nos vemos ¡Vamos! Puso la manzana Fue para morder Ay Dios Pequemo abrazadito Hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu moquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos En la orillita Que la marea Está picaíta Una mordidita Una mordidita Una mordidita Es tu boquita